Bueno, pues seguimos en este espacio de entrevistas, continuamos con más protagonistas de esta tercera edición del Encuentro Regional de Municipios Inteligentes 2022. Tenemos con nosotros a Isaías Pérez Domínguez, el es socio de Cercania Consultores. Muy buenas, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, recién salido de la ponencia, ¿verdad? Una ponencia sobre la gestión del destino turístico inteligente. Bueno, ¿qué nos puedes en resumir o en pocas líneas comentar de lo que ha sido tu intervención? Bueno, yo creo que la ponencia es muy acertada en cuanto a que las dos partes que hemos intervenido, tanto Tania desde la parte de los creadores o de los impulsores del concepto de TI, de destino turístico inteligente, que es EGITUR, pues ella ha planteado un poco la visión global y la metodología que se sigue. Desde mi parte, como socio de Cercania y como empresa que ha acompañado, en este caso, como otros muchos destinos, a la Diputación, a la provincia de Huelva, establecer su estrategia turística de cara a los próximos años, pues intento focalizar un poco esas políticas vinculadas a los DTI, a los cinco grandes ejes que caracterizan a los destinos turísticos inteligentes, pues las políticas fundamentales que se tienen que poner en marcha con el caso concreto de Huelva. ¿Esas políticas son aplicables de igual modo a todos los territorios o cada uno tiene sus particularidades? Eso es importante. Bueno, una de las cuestiones de origen de esta ponencia conjunta es la concepción del destino, ¿no? Si que es realmente un destino turístico, que es la gobernanza y el papel del territorio. Bueno, pues obviamente no todos los territorios son destinos turísticos, indiscutiblemente. Entonces, la suma a veces de distintos territorios componen un destino, a veces un territorio como una ciudad, un destino urbano importante se configura como un destino y a veces, como es en el caso de Huelva, bueno, pues conviven un destino como es la ciudad, como es la capital, con sus distintos recursos turísticos, con un destino provincial que a su vez los distintos territorios que la componen juegan un papel importantísimo. Entonces, bueno, pues claro, son políticas que al final emanan en todos estos territorios. La decisión de Huelva ha sido integrarse en las redes de destinos turístico inteligentes a nivel provincial. También hay algunos destinos, algunas ciudades que lo han hecho a motu propio. Pero bueno, lo importante es que al final se tenga esa concepción de destino y de ejercer una gobernanza real de cara a que haya un desarrollo económico importante y que favorezca el crecimiento de los territorios. ¿Cómo de importante es que las administraciones públicas apuesten por esta cultura de la innovación en el sector turístico? Mira, para nosotros la clave está, el DTI se basa en cinco ejes y uno de los ejes es la gobernanza. Para nosotros, sin la gobernanza no hay posibilidades de ser un destino inteligente y menos sostenible. Si la gobernanza juega ya un papel fundamental. Hasta ahora los entes de gobernanza, a nivel nacional y a nivel internacional, el turismo es un sector tremendamente cambiante y se focalizaba o desarrollaba mucho sus competencias en el ámbito de la promoción turística. Hoy en día ya la gobernanza es todo, es el papel. Y dentro de esa gobernanza la innovación, el apoyo a la innovación es fundamental. Pero lo importante es que se tenga esa visión integral y que haya entes que sean capaces de jugar todos los factores que necesitan las empresas, que son al final los que desarrollen la actividad turística. Termino, ¿qué futuro le depara a esos destinos turísticos que no apuesten por ser también inteligentes, que no apuesten también por esta innovación? Bueno, yo creo que ya es imposible que un destino no apueste por la innovación y por la tecnología. Te lo he dicho antes, no esto es tan cambiante y al final el turismo y la oferta se configura en torno a lo que demanda el turista. Hoy tenemos ya un perfil de turista que es totalmente digital, que conoce la oferta a través de la tecnología y por tanto no está dentro de estos procesos, lo que no quita que un destino no sea destino sin estar actualmente reconocido como un destino turístico inteligente. El DTI no deja de ser una normalización de un sistema, importantísimo hay que tenerlo, pero hay destinos que llevan ya muchos años trabajando en estas políticas sin que tengan esa catalogación. Lo importante es que, lógicamente, vuelvo a decir, incidir, hay una gobernanza claramente definida, la colaboración público-público y la colaboración público-privada o más privada-pública, cada día más con más peso de lo privado, es fundamental y remando todo en una misma dirección ir hacia los nuevos vectores de desarrollo de un destino. Pues Isaias Pérez, socio de Cercania Consultores, muchas gracias por tu tiempo y por compartir estas reflexiones. Gracias, hasta ahora, un placer.